En la llanura del monte Chizu, estaba situada una pequeña ciudad, llamada Mara. Los habitantes de esta ciudad eran caracterizados por su mal genio y pesimismo. Pues al igual que el nombre de la ciudad, Mara, que significa amargura, así mismo vivía la gente de aquel lugar. Un hombre, llamado Ramón, que vivía en la cima del monte, tenía que cruzar todos los días por en medio de la ciudad, para ir a su trabajo. Cada día, se presentaban situaciones caóticas en la ciudad, vecinos discutiendo por las hojas de sus árboles, pues al soplar el viento, las hojas caían de los árboles y entraban a sus propiedades. El tránsito de la ciudad era un caos, no todos tenían vehículo, la mayoría transitaban en bici, moto y a pie. En las calles, ninguno quería ceder un permiso a su vecino para cruzar, y esto generaba conflictos entre los ciudadanos. Como de costumbre, todas las mañanas, Ramón salía en bici para ir a su trabajo. No había otro lugar por donde Ramón pudiera llegar a su trabajo, que no sea por la ciudad. Cada día, al cruzar la ciudad, Ramón enfrentaba algunos problemas con las personas de ese lugar. En una ocasión, un hombre casi atropella a Ramón, y al perder el equilibrio de la bici, se estrelló con el contenedor de basura de un negocio de comidas. El dueño del negocio salió inmediatamente y comenzó a insultar a Ramón. A él no le había pasado nada, pero el contenedor se había volteado regándose toda la basura. Ramón no decía ninguna palabra, solo sonreía y agachaba la cabeza haciendo reverencias mientras recogía la basura. La gente que estaba alrededor murmuraba acerca de Ramón, pues habían visto lo que pasó, y decían, ¿por qué se queda callado? Si hubiese sido a mí que me ofenden de esa manera le doy una bofetada. Ramón nunca respondía a los problemas con agresividad, siempre estaba calmado y por ese motivo, las personas de la ciudad le gritaban noco cada vez que pasaba por ahí. Muchos le gritaban groserías, otros le decían cobarde, pero Ramón sonreía y agachaba la cabeza haciendo reverencia. Un día, una señora que cruzaba por la ciudad, se paró en un lugar de la calle donde vendían frutas, para preguntar que si alguien sabía dónde vivía Ramón, pues ella era su madre e iba a visitarlo. La mujer del puesto de frutas le dice a la señora, todos conocemos al loco Ramón. Además, dijo que, para ella, Ramón era un hombre amable y decente, muy diferente a los ciudadanos de este lugar. Cuando terminó de hablar la mujer, Ramón pasó deprisa en su bici, y los que estaban ahí le comenzaron a llamar, Ramón, Ramón, pero la madre les dice, él no los va a oír, pues es sordo. Y todos los que ahí estaban gritaron, ¿qué? Reflexión. Como dice mi abuela, a veces tendremos que hacernos los sordos, ciegos y mudos, para evitar que se afecte nuestra paz interior, y nuestra comunión con Dios y el prójimo. La historia de Ramón en la ciudad de Mara, con su carga simbólica y lecciones profundas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, y la manera en que abordamos las adversidades en nuestras vidas. En Mara, una ciudad sumida en la amargura y el pesimismo, Ramón se dirige como un faro de luz, desafiando las expectativas y demostrando que la calma y la bondad, pueden prevalecer incluso en un entorno hostil. Su actitud pacífica frente a situaciones caóticas y conflictivas, nos ofrece una lección valiosa sobre la elección de la serenidad ante la tormenta. La ciudad, refleja el tiempo en que vivimos hoy en día, donde nuestra sociedad se ve inmersa en discordias triviales y conflictos cotidianos. La lucha por el paso en las calles, las disputas por las hojas de los árboles, y la agresividad desmedida ante las provocaciones, evidencian la incapacidad de muchos para enfrentar las dificultades. La respuesta de Ramón, sin embargo, es un testimonio de la fortaleza interior, que puede cultivarse a través de la paz interior. En lugar de sucumbir a la agresividad que lo rodea, opta por la sonrisa y la serenidad. La indiferencia colectiva y los insultos no logran perturbar su tranquilidad, lo que refleja la verdadera medida de su fortaleza. En última instancia, la historia de Ramón en la ciudad de Mara nos insta a ser conscientes de nuestras propias actitudes y elecciones. Recordándonos que, incluso en entornos aparentemente desfavorables, siempre hay espacio para la bondad, la paz y la capacidad de influir positivamente en quienes nos rodean. Nos desafía a ser como Ramón, a elegir la sonrisa sobre la agresividad y a cultivar la empatía en un mundo que, en ocasiones, parece sumido en la amargura. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Gracias por ver el video.